Quiero que conozcan a un nuevo compañero que tomará clases con nosotros. Les presento a Tikei Takaishi. Soy Tikei Takaishi. Me da gusto conocerlos. Pero si es él. Siéntate junto a Camilla. ¿Cuánto tiempo sin verte? No estás más alto. ¿Qué le pasa? ¿Por qué hizo amistad tan rápido con Kari? Has crecido mucho. ¿Qué has hecho?